De mañana Y a base de esa gente Que no quiere que se despida Del gobierno Para no perder Su salario Pero la mayoría Esa es una visión Muy corta Pero es la mía Es que Daniel Fernández No puede salir del partido Pensando que si yo voy a pelear Con el PLD o no Es que me quedan tantos años De vida útil Es que llegó el momento De tomar una decisión Es que me están Denigrando como político Y yo tengo que tomar Una decisión Eso no es un problema Decir que yo voy a pelear Con esto o con aquel Es que llegó el momento De ponerse los pantalones De hombre Lo de hombre Está más o menos La de poner En condiciones Y a Leonela Que se desespere Y salte Porque eso es lo que Quieren algunos Yo soy de opinión Incluyendo Que estaría En una posición Diferenciada De mi propio líder Vincho dijo otra cosa Y yo digo Y yo digo Que se quede Para que eche Un pleito Institucional Dentro de su propia Organización Es lo único Va a perder Todo De mañana No No ¡Gracias!